Y esto es Toco para los dos Y eso Estuve pensando cómo fue que hice Pa' ser tan idiota desde que te fuiste Siempre que te veo, muero como me arrepentí Es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo Donde fui para yo en tu corazón Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Vuelve conmigo otra vez Ya no sé qué hacer Voy buscando otra pa' olvidarme de tu piel Mis intentos fallan Tú siempre en el mapa Todo se dio vuelta a veces hasta me da gracia La desnuda que me hace sufrirte lo tengo que admitirme lo merezco si sí Júqueme a las cartas ¿Qué puedo hacer por ti para que vuelvas a mí? Y es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto a las cartas Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo Donde fui para yo en tu corazón Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Y si tú no vuelves conmigo Yo solo te pido No quiero que me recuerdes como un amigo Acuérdate de mí Cómo yo haré de ti Cómo aquellos días nunca he sido tan feliz Y si algún día me quieres llamar Me encontrarás Busca en tus notas Te dejé mi celular Te juro nadie se nos va a enterar Si nos volvemos a ver una vez más Es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo ¿Dónde fui a tomar yo en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no volví otra vez Y esto es Poco para ambos Poco para ambos Y eso Poco para ambos Poco para ambos Poco para ambos